Vamos a cambiar de tema y esto es muy serio, sigue la discusión en todo el territorio nacional por la preservación de los puestos de trabajo, en este caso, tensa situación en Jujuy con la organización Tupac Amaru, porque precisamente están en un acampe reclamando por mantener los puestos de trabajo. La presencia en principio es denunciar dos cosas graves, digamos. La judicialización que está sucediendo en Jujuy a las organizaciones sociales y a nuestro partido político en particular, ustedes saben que antes de ayer, han judicializado por hacer un acampe pacífico a la diputada Milagro Sala y al diputado Noro. Y la segunda cuestión, que es muchísimo más grave, es que ayer el senador Gerardo Morales, en complicidad con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, firmado unos decretos en el cual dar el ultimátum a las organizaciones sociales que están acampando para hoy a las 12 de la noche, si hoy a las 12 de la noche no levantan el acampe, van a sacarle las matrículas a las cooperativas, van a dejar sin derechos sociales a los integrantes de esas cooperativas. Esto es lo mismo que sucedió en la dictadura con la intervención de los sindicatos, digamos. Como este gobierno, el gobierno de Gerardo Morales y el gobierno de Macri, a través de Rogelio Frigerio, hoy están planteando la intervención de las cooperativas y de las asociaciones sociales. Por supuesto que estamos muy lejos de poder establecer una mesa de diálogo. Hace 30 días que estamos acampando, no fueron... En ningún momento nos plantearon sentarnos a discutir alguna propuesta para la continuidad laboral de 66.000 cooperativistas, pero sí están apurados en sacar este tipo de decretos de facto para no solamente judicializar, sino también para intervenir las cooperativas y las organizaciones sociales. Por eso, además, a partir de ahora, nosotros, en la puerta de esta Secretaría de Vivienda que no hace viviendas, porque los convenios de construcción de viviendas de las cooperativas están frenados desde hace un mes, vamos a empezar a hacer una vivienda, es una vivienda de 55 metros cuadrados, es la vivienda que hacen las cooperativas en todo el país. Bueno, vamos a empezar a hacerla acá, en la puerta de la Secretaría, para demostrarle a estos funcionarios que se quieren quedar con el dinero de los cooperativistas y de las obras de la cooperativa para empresarios amigos de ellos, que nosotros somos trabajadores, que tenemos nuestros derechos y tenemos nuestros derechos de continuidad laboral para tantos cooperativistas. ¡Gracias!